A Toda Máquina 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 Agua de Mis Ojos La Limita A Toda Máquina 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 ¡Ay, Fernando Zumba! La rosa blanca tiene espinas y sus destinas me hacen doler Así lo mismo es tu amor, tus traiciones me causan dolor La rosa blanca tiene espinas y sus destinas me hacen doler Así lo mismo es tu amor, tus traiciones me causan dolor Que se acabe, que se acabe, que se acabe de una vez Esta pena que yo llevo algún día se acabará Que se acabe, que se acabe, que se acabe de una vez Esta pena que yo llevo algún día se acabará Fernando Zumba La rosa blanca tiene espinas y sus destinas me hacen doler Así lo mismo es tu amor, tus traiciones me causan dolor La rosa blanca tiene espinas y sus destinas me hacen doler Así lo mismo es tu amor, tus traiciones me causan dolor Que se acabe, que se acabe, que se acabe de una vez Esta pena que yo llevo algún día se acabará Que se acabe, que se acabe de una vez Esta pena que yo llevo algún día se acabará Estás escuchando la palabra Y que loca está aquí Los invasores del Ecuador Para toda mi gente linda Allí en España Dicen que las penas del amor se los mata con mucho licor Dicen que las penas del amor se los mata con mucho licor Que bien te estaré por una mujer que me destrozó mi corazón Que bien te estaré por una mujer que me destrozó mi corazón Estoy bebiendo por tu amor ¿Por qué no vuelves amor mío? Hoy Se marchó con otro y me dejó No importa todo mi querer Se marchó con otro y me dejó No importa todo mi querer Que bien te estaré por una mujer que me destrozó mi corazón De bien te estaré por una mujer que me destrozó mi corazón Y luego dicen Que nosotros somos los cumpades Porque no vuelves amor Dicen que las penas del amor se los mata con mucho licor Dicen que las penas del amor se los mata con mucho licor Que bien te estaré por una mujer que me destrozó mi corazón Que bien te estaré por una mujer que me destrozó mi corazón Voy a encontrarlo si ya gana Allí en Nueva York Esta es tu canción Y para que me recuerden siempre Sonia y Mariela ¿Escuchas esto? ¡Hechicera! ¡DJ! Los que a picos de ambas con sabor ¡Viene! Oye chiquilla que es lo que hiciste Te sueño de noche y de día pienso en ti Ay muchachita que me abraza yo No sé que me pasa estoy loco Yo sí Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan que eres hechicera 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 Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan que eres hechicera Hechicera Me cuentan que eres hechicera Mujer Y solo por mi amor Te lo dice La diablura musical ¡Escucha esto! Vamos a bailar con elegancia y sabor Arriba las palmas ecuatorianos Oye chiquilla que es lo que hiciste Te sueño de noche y de día pienso en ti Ay muchachita que me abraza yo No sé que me pasa estoy loco por ti Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan que eres hechicera 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 Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Me cuentan que eres hechicera 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 Ya no te quiero ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Ya no, ya no, ya no Ya no te quiero ya Ya no, ya no, ya no Ya no te amo ya Ya me cansé de rogarte, ingrato amor Tú misma tienes la culpa para sufrir así Ya me cansé de rogarte, ingrato amor Tú misma tienes la culpa para sufrir así Analiza tu conciencia y encontrarás al culpable La culpable eres tú, solo tú Me voy, me voy, me voy De tu lado me voy Me iré, me iré, me iré Otro zarés me iré Poco me importa tu vida, haz lo que quieras Otro fracaso en la vida, no me desanimas Poco me importa tu vida, haz lo que quieras Otro fracaso en la vida, no me desanimas Equivocado estoy Equivocado estoy Confundido estoy Habiendo tantos amores, llorando por tu amor Habiendo tantos amores, sufriendo por tu amor Suena los sueños, sufriendo por tu amor Suena los sueros Vamos a bailar Para ti mi corazoncito, que mal pagaste mi amor Wilson Pérez, maestro de maestros Llores a guitarra mi hermano Si estás sufriendo corazón, corazón Los caprichos de un mal amor, mal amor Si estás sufriendo corazón, corazón Los caprichos de un mal amor, mal amor Si ese cariño ya te olvidó, te olvidó Ya no llores corazón, corazón Si ese cariño ya te olvidó, te olvidó Y ya no llores corazón, corazón Llega de ti a corazón, corazón Que se acabe tu sufrir, tu sufrir Llega de ti a corazón, corazón Que se acabe tu sufrir, tu sufrir No mereces corazón, corazón Que se acabe tu sufrir, tu sufrir, tu sufrir No mereces corazón, corazón Que se acabe tu sufrir, tu sufrir, tu sufrir Y ya no llores corazón, corazón Los caprichos del amor, corazón Ya no llores corazón, corazón Y ya no llores corazón, corazón Mobile Dark よし, lo sufrir, tu sufrir, tu sufrir, tu sufrir, tu sufrir Contigo yo aprendí a querer sin condición No hay barrera en el amor, me dijiste un día Pero sin embargo hoy te olvidaste ya de mí No hay barrera en el amor, me dijiste un día Pero sin embargo hoy te olvidaste ya de mí Ay, me grita de mi amor, yo no sé lo que pasó Ay, me grita de mi amor, yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, recuerdo solo que nada Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó Y de aquel inmenso amor, recuerdo solo que nada Recuerdos, solamente recuerdos El inmenso amor, porque donde hubo fuego Contigo yo aprendí a querer sin condición Contigo yo aprendí a querer sin condición No hay barrera en el amor, me dijiste un día Orinando al Misa Hoy quiero llorar, me duele saber que tú Ya no estarás aquí Hoy quiero llorar, me duele saber que tú Ya no estarás aquí Amores hallarás, cariños conseguirás Pero eso, poco te durará Amores hallarás, cariños conseguirás Pero eso, poco te durará Pero eso, poco te durará A nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso, hoy quiero llorar Nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso, hoy quiero llorar Por eso, hoy quiero llorar Borracha, por ti Te lo dice, ve, ¿quién quiere más? Música Queridos amigos, sírvanme una copa, quiero emborracharme de angustia y de pena Queridos amigos, sírvanme una copa, quiero emborracharme de angustia y de pena El remordimiento que llevo en mi vida, es porque lo quise con todita el alma El remordimiento que llevo en mi vida, es porque lo quise con todita el alma Música Vete, vete, vete te estoy diciendo, vete, dale a ti, no te quiero vete, vete Música Y no me importa que no me quieras, porque tú no vales nada, cholito Música Queridos amigos, sírvanme una copa, quiero emborracharme de angustia y de pena Música Música Sentado en el parque al retino, sentado en el parque al retino Mandigando voluntades, implorando caridad, mejor será morir Música Música Adivina, adivinador ¿Quién, quién, 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 quién lo que se está bailando en el ecuador? Eh, ¿cuánto? Música Ya tú sabes Yo soy Yo soy Maribudillo 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 Exclusivo En vivo Música Bonito, bonito, dando las vueltas y desaviso Música Música Matita, flor de romero, mero, me acida en el mes de enero Matita, flor de romero, mero, me acida en el mes de enero Como quieres que te olvides si tú eres mi amor primero Como quieres que te olvides si tú eres mi amor primero Música Cholito, color adil, 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 no pierdas las despedazas todavía soy soltera Música No me diga que ya se acabó Verá que aquí en el Ecuador No se pega un pinta más No se le deja salir ¡Vele compadre! Y pidió más A ti le damos más E, cuas, dos Má Yo soy Yo soy Maribudillo 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 Máibudillo Máibudillo Música A esta machacha me quiero ir A esta machacha me quiero ir En busca de un amor sincero En busca de un amor sincero Porque hay amor aunque no dura Porque hay amor aunque no dura Por esta cruz me quiero ir Por esta cruz me quiero ir Alzando la mano derecha Y dando la vuelta Música Al andar nunca me quiero ir Al andar nunca me quiero ir Me buscaré un amor sincero Me buscaré un amor sincero Porque hay amor aunque no dura Porque hay amor aunque no dura Por esta cruz me quiero ir Por esta cruz me quiero ir анием Baile con gusto Baile con gusto Waile con gusto Gbbj total y gt total J total mundo Exilusivo La foto que tú me diste la llevo en el celular La foto que tú me diste la llevo en el celular Cada vez que yo te miro no te dejo de pensar Por más lejos que te encuentres siempre te recordaré Por más lejos que te encuentres siempre te recordaré De los momentos felices que a tu lado la pasé De los momentos felices que a tu lado la pasé Yo sé que tú a mí me quieres y lo entiendo ya lo sé Yo sé que tú a mí me quieres y lo entiendo ya lo sé Ay, por cosas del destino de tu lado me alejé Ay, por cosas del destino de tu lado me alejé Y no pierdo la esperanza que a tu lado estaré Y no pierdo la esperanza que a tu lado yo estaré Yo sé que tú a mí me alejé Son amigos, solo para ti Ay, como pudiera en mi vida tener Dos corazoncitos y poder disfrutar Dos corazoncitos y poder disfrutar Uno lo tuviera para amar con pasión Y el otro solo para poder olvidar Uno lo tuviera para amar con pasión Y el otro solo para poder olvidar ¿Por qué mi sincero corazón es así? No puede aprender lo que es mentir y olvidar Él siempre se entrega sin condición al amor Amores sin gratos que solo lo hacen sufrir Él siempre se entrega sin condición al amor Amores sin gratos que solo lo hacen sufrir Entonces daría a cada quien en la vida Aquel corazón que mereces tu querer Ya no sufriría este dolor por tu amor Las penas y llantos que me mata de ser Si por qué me tanto sufriría y padecer No vuelvo jamás a creer en el amor Si por qué me tanto sufriría y padecer No vuelvo jamás a creer en el amor Si tengo dolida hasta mi alma y mi ser Mi corazoncito sufriendo de dolor Dovinando al mi ser En vivo De leyes andinos Para todo el pelo Mi amor, mi vida Mi amor, mi cielo Mi amor, mi vida Mi amor, mi cielo ¿Por qué tú te enojas tanto? ¿Por qué tú cumplías tanto? ¿Por qué tú cumplías tanto? ¿Por qué tú cumplías tanto? Por ese simple mensaje Por esa simple llamada Yo no sé quién me escribe Puede ser alguien que sufre Tuve un pasado Tuve un progreso Y tú sabías Y tú veías Puede ser una venganza Que nos quiere hacer daño Puede ser una venganza Que nos quiere hacer daño Ya que no puedo hacer nada Ahora quiere fastidiarnos Ya que no puedo hacer nada Ahora quiere molestarnos Promotora Mazza Por todo el pelo De leyes andinos Para todo el pelo D-D-DJ Total D-D-DJ 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 Total D-DJ Total Un remedio Un remedio para todas las desconfiadas Viene con ustedes Para acá Mi amor, mi vida Mi amor, mi cielo Mi amor, mi vida Mi amor, mi cielo ¿Por qué tú me enojas tanto? 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 Por ese pinche mensaje Por ese pinche llamado Yo no sé quién me escribe Puede ser alguien que sufre Tuve un pasado Tuve un tropiezo Y tú sabías Y tú veías Puede ser una de ellas Que nos quiere hacer daño Puede ser una de ellas Que nos quiere hacer daño Ya que no pudo hacer nada Ahora quiere fastidiarnos Ya que no pudo hacer nada Ahora quiere molestarnos Y esto sí le digo de verdad Que yo saco mi sombrero A todas las nebitas Que pase lo que pase Digan lo que digan los subidores Vean lo que vean Hazlo en su hogar Cuidan su hogar Creen y confían en su pareja Bendita sean ustedes Ya que ese se llama Amor verdadero Te juro que te abrazo mi amor Perdona por todas mis burradas Confía en mi Confía en mi Quiere en mi Quiere en mi Confía en mi Quiere en mi Quiere en mi A quien le va a gustar vernos Que seamos muy felices A quien le va a cuidar Que seamos muy felices Que seamos muy felices ¿Acaso no te das cuenta? ¿Acaso no te das cuenta? Si están muriendo de vida ¿Acaso no te das cuenta? Si tanto dices quererme ¿Por qué no quieres creerme? Si tanto dices quererme ¿Por qué no quieres creerme? Si tanto dices que me amas ¿Por qué tanto me reclamas? Si tanto dices que me amas ¿Por qué tanto me reclamas? Si tanto dices que me amas ¿Por qué no quieres creerme? Si tanto dices que me amas Si tanto dices que me amas ¿Por qué tanto me reclamas? Si tanto dices que me amas Si tanto dices que me amas ¿Qué tanto me reclamas? ¿Qué tanto me reclamas? ¿Qué tanto me reclamas?